¿Dónde nos vimos la última vez? Sí, 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 me acuerdo. Juntémonos ahí en una hora. Efra ya me he buscado a mí. Esto es por mi culpa. Para vengar a su hermana, deberá tomar su lugar. Para vengar a su hermana, deberá tomar su lugar. Esa no soy yo. Esa no soy yo. Ayer Televisión Nacional reveló la fecha precisamente del estreno de su próxima teleserie de la tarde, que se llama así, Esa no soy yo. Una historia que protagoniza a Camila Irane, que está junto a nosotros aquí en GPS en cooperativa. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida. Hola, hola. Bienvenida. Un gusto conocerte. Te hemos visto por todo Santiago. Y en versión doble, además. En fotografía y en versión doble. Y acabo de entender que son gemelas, que por eso aparecen dos veces. Ah, sí, vos, sí, vos. Somos gemelas. La vida de su gemela ahora es la suya. Eso decía la bajada de la teleserie. ¿Es un papel protagónico en la tele? ¿Tu primer papel protagónico en la tele? Sí. Que han dicho es por partida doble, porque efectivamente representas dos personajes. Sí. ¿Cómo es? Es difícil, pero muy, muy, muy entretenido. Bueno, una experiencia muy especial, única, porque nunca había... Difícil que te pase algo así, como... Igual el tema de las gemelas es como un leitmotiv recurrente, no sé, ahora que me he puesto a investigar, me doy cuenta que han habido teleseries como súper clásicas con temas parecidos, como de las dos gemelas, películas... Hacerse pasar con la otra. Claro, es un tema que se ha usado antes, pero para uno como actriz, claro, es una experiencia, un desafío bien grande, pero es muy entretenido, sobre todo porque en esta historia el gran desafío más que hacer a las dos, que claro, son dos personajes muy distintos y todo, es porque una imita a la otra, entonces es como actuar de alguien que está actuando. Ese es como mi gran desafío diario. Ya, perfecto. Y es muy entretenido de hacer, es muy entretenido. Claro, porque tiene que suplantarla. Exacto. En el rol de la teleserie. Oye, debe ser un trabajo físico bien agotador, ¿o no? Sí, es agotador. Porque si uno piensa que ya tener un protagónico tiene que ver con aprender libretos, argumentos, etc., esto de capacidad de desdoblarse, pasar de un personaje a otro, no debe ser fácil. Como en cuestiones técnicas, ¿se graba siempre un personaje durante, por ejemplo, uno, un ciclo, una jornada, y después otro, o siempre se está grabando? No. No, eso justamente lo hablábamos hoy día con las chiquillas, porque bueno, siempre hay grandes equipos detrás de uno, ¿no es cierto?, de maquillaje, continuista, que la continuista en esta teleserie tiene una importancia muy grande, porque claro, hemos tenido que entre todas hacer un trabajo ahí muy delicado de diferenciar a las hermanas, de que no se nos pasen detalles, porque claro, la suplantación en fondo son tres personajes. Judith, que es esta peluquera sencilla, que nos mata una mosca, y Anaí, que es la hermana ambiciosa, que se separó de su familia, dejó el barrio para ir a buscar una mejor vida, y llegó a punta de engaños y traiciones, y trepando como loca, a estar en esta mansión, a punto de casarse con este cirujano multimillonario. En ese príncipe azul. Y hay un tercer personaje, que es el personaje que interpreta a Judith cuando suplanta a su hermana, porque no es ni la una ni la otra, o sea, entonces ahí hay un gran trabajo de maquillaje, de continuidad, como de las sutilezas, de que no es Anaí, sino que es Judith tratando de ser lo más parecida posible a Anaí. Y claro, es difícil, sobre todo por lo que me preguntabas tú, y aquí retomo tu pregunta, que es, claro, una escena soy Judith, en otra escena soy Anaí, en la otra escena soy Judith haciendo de Anaí, o sea, no da, la producción no soporta así como, hoy día solo vamos a ser Anaí para que la actriz esté tranquila, y pueda hacer solo el personaje, y no como concentrarse en eso. No, o sea, en el fondo, los planes de rodaje se hacen por locación, y si en esa locación están las tres, que ahora son trillizas, voy a confundir mal a la gente, no, 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 soy gemela. Estoy diciendo gemela. Oye, yo pensé que mi vida era difícil, mi vida profesional, ¿no? Guau, guau. No, pero lo paso muy bien, se te vea, además. Y dentro de eso, bueno, ¿es una teleserie nocturna o una teleserie en qué horario va esto? Es una teleserie diurna. De las tres de la tarde. Ah, de las tres. Es curioso eso, porque la otra vez hablábamos de que es raro que la teleserie de las tres esté agarrando como notas de, porque era como más adolescente. Pero hace un rato que empezaron como a colocarle cosas más adultas, y más de thriller, así, de misterio, de suspenso. ¿Tú la habrías programado la noche? Claro, que eran cosas que uno veía, no sé, cuando uno era chico las veía a las siete de la tarde. Después pasaron a horarios mucho más nocturnos. Ahora las nocturnas son nocturnas, nocturnas. Y esta igual recoge algo menos light, a eso me refiero. Igual es un melodrama más clásico, pero tiene una profundidad. Absolutamente. De hecho, muchas personas me lo han preguntado y se comentaba harto. Tiene que ver con, yo creo, un análisis personal, pero creo que la teleserie... O sea, bueno, TVN ha ido trabajando harto tiempo en este horario a las tres de la tarde. Ella conoce a su público y es un público adulto. Efectivamente es la señora que está en la casa, no sé, pues. Entonces creo que en esa evolución que se ha ido generando a través de las teleseries que se han ido sucediendo, han ido buscando cómo innovar y cómo sorprender. Como ya el melodrama que solo abarca la lucha de clases o, claro, el melodrama como las clases sociales quedó como corto para ellos y están tratando de buscarle, de sorprender a su público con algo un poco más evolucionado en términos dramáticos. Ahora yo me atrevería a decir que hay una apuesta ahí porque los últimos éxitos de TVN puntualmente en ese horario han sido precisamente melodramas clásicos, qué sé yo, me acuerdo de Esperanza, que era la nana que venía a Chile, de Dama y Obrero, que era... Claro, pero le digo que a las tres de la tarde, antes uno suponía que era el horario como de adolescentes que volvían del colegio. Pero esas son de las tres de la tarde y a TVN le ha ido muy bien con esa apuesta. Sin ir más lejos, La Chúcara, que está por terminar, que se ha convertido como en el caballito de batalla del canal, también responde más al melodrama clásico, entonces hay algo de apuesta en esta de eso soy yo. Sí, absolutamente. O sea, esa no soy yo. Sí. Hay una apuesta del canal, yo creo que en ese sentido está bien. Ya aseguraron como ese público y están tomando riesgos para sorprenderlo. Sería más fácil como repetir la fórmula, pero no. Ojalá, ojalá salga bien. Y venir después de La Chúcara, siguiendo con esta pregunta, te lo tienen que haber preguntado muchísimas veces, porque, insisto, se ha convertido en el caballito de batalla. Han dicho que se ha convertido en la teleserie más larga de este horario en Chile y la han extendido precisamente por eso, porque le ha acompañado el rating. ¿Venir después de esa teleserie? Mira, yo, a mí, yo mientras mejor le vaya La Chúcara, más tranquila me siento. O sea, creo que es un buen piso el que nos entrega, no veo por dónde puede ser negativo para nosotros. O sea, de todas maneras, es una prueba de que la gente ve teleseries a esa hora, de que le gusta lo que se ha venido haciendo en el canal, son los creadores de La Chúcara lo que están haciendo esta teleserie. Entonces, nada, nos entregan un buen público, que yo siento que tiene cierta fidelidad con el horario en TVN. Entonces, nada, feliz también. Yo veo La Chúcara y me encanta, creo que es una muy buena teleserie. Así que... Ay, Felipe Verán. Felipe Verán con la Antonia de Santa María, que se han convertido como en iconos de TVN. Estamos conversando con Camila Irane, quien es protagonista de la teleserie, quiero decir, de TVN, que parte el lunes, esa no soy yo, y nos está contando acerca de este rol. Pero también tuviste intervenciones muy aplaudidas en Prófugos y en Secretos en el Jardín, ¿no? Meterse a un área dramática ya es distinto. Sobre todo en cómo está la industria actualmente, porque antes, a lo mejor, para muchos actores, actrices, era bastante consecuente llegar hasta un área dramática, ¿no? Un lugar donde además, dado que está sobre la plataforma de la televisión, hay gran visibilidad, etcétera, y probablemente hay gran crecimiento actoral también. Que me imagino que ustedes complementan también con otros lugares donde ejercen su misma profesión. Pero, ¿cómo ha sido para ti el impacto de sumarte a un área dramática? En tiempos actuales, digo, donde es distinto. Sí, es loco igual. Sí, ¿no? Ahí sí, pues, estamos en un momento como de crisis en la televisión, en sus áreas dramáticas, y eso siento que está, digo, como rebalsando a todas las estaciones. O sea, en TVN, en el 13, como que hay crisis, y parte un poco en las áreas dramáticas. Entonces, claro, está un poco pelúa la situación. Pero desde el punto de vista positivo, más te lo preguntaba. ¿Son entretenidas las áreas dramáticas para trabajar con gran cantidad de gente? ¿Con las producciones más grandes a las que uno hoy día podría atender en la industria? ¿Podría insertarse en la industria? ¿O hacer una serie como Prófugos o como Secretos del Jardín es más o menos parecido? Bueno, Secretos del Jardín era una teleserie. Una teleserie nocturna. Después yo hice No abras la puerta, otra teleserie nocturna en TVN. Ya tienes la experiencia. Sí, ya. Y esta es distinta porque es una... Se graba en una productora esta teleserie. Entonces, en verdad, todas mis experiencias han sido muy distintas. Una fue en el 13, otra fue en TVN, ahora es como en una productora. Por lo otro, Prófugos también era como una productora, pero ya a otro nivel. Entonces, ha sido todas experiencias distintas, lo que me ha permitido tener como un espectro bien amplio de cómo se hacen las cosas. Y te voy a decir que todo tiene sus pros y sus contras. Ahora, en este momento, trabajar en TVN, por lo que sé tú, sí es muy entretenido. O sea, yo, no sé, mañana voy a ir al matinal con Matías Oviedo. Matías Oviedo, que no hemos visto, es el galán de la teleserie. Y yo ahí tengo una cosa como media guasita, como que voy a estar con la carendo que en baile. Viste, a eso me refería, a eso me refería. Como que es el mundo de la tele. Sí, no, absolutamente. Y no sé, pues, desde encontrarme con Vicente Sabatini, cachai, o no sé, hasta con Matías Oviedo me pasa como, oh, como que están haciendo algo grande. Sí, sí, es algo grande, sí. Y nada, es como uno se siente parte de un canal y participar de todas las actividades de promoción y todo eso es como, claro, igual es impresionante, sí. Ahora ha tenido alto regreso de la idea dramática de TVN. Partiendo por el de esa, o sea, la Claudia Girobelamó antes, ahora Vicente Sabatini que vuelve en un rol como de productor de productores. Porque algo pasa en el canal y eso inevitablemente está ahí, un canal que está en crisis, no solo en el área dramática, o sea, los números no acompañan a TVN, ¿se siente algo distinto trabajar en un canal en este momento en el que está Televisión Nacional? Sí, bueno, eso era lo que hablaba un poco antes, hay crisis, lo que yo siento es que no es solo en TVN, también, no sé si en mayor o menor medida en otros canales pasa lo mismo, creo que son ciclos. Y sí, yo, no sé, yo soy de la época que veía a Romané y me disfrazaba gitana, y veía a Yorana y me disfrazaba de Pascuense. Qué buena, ¿qué edad tienes, Camila? 29, no soy tan joven, pero... No, sí, sí, eres muy joven. Créelo. Entonces, igual para mí TVN es TVN, o sea, aunque esté en crisis y todo eso, nosotros los actores igual no tenemos mucho que ver con los números, hacemos nuestro trabajo y para mí estar como en TVN, igual están en este canal de esta gran área dramática que sigue siendo grande, porque no se ha achicado, no se ha cerrado, está ahí, o sea, independiente de la crisis que pueda haber en el canal, sigue siendo una gran área dramática. ¿Y has visto algo de la teleserie de La Competencia, que en este caso es directa, la teleserie de Mega con la María José Bello, Eres mi tesoro? Sí, sí la he visto. ¿Sí? Sí, me gusta. Porque es el estreno de Mega en este horario, al revés de TVN que ya tiene una consolidación. Sí, yo creo que el equipo de La Quena Rencore sabe muy bien cómo hacer las cosas y se nota cada teleserie, cada producto, son historias redonditas que corren bien, que se cuentan bien, que siempre tienen elementos atractivos, buenos elencos, o sea, en ese sentido, nada que decir, una súper buena teleserie y todo. Pero por lo mismo creo que la llegada de Vicente a TVN es una súper buena noticia, porque es una persona que sabe cómo hacer teleserie históricamente, todos sabemos que el nivel de producción al que está acostumbrado Vicente siempre ha sido como de un estándar muy alto, entonces siento que ahí Vicente es una buena persona para hacerle el peso a la Quena Rencore de TVN. Oye Camila, estaba escuchando y pensaba que hace unos años uno veía como el tiraje de los actores a través de las teleseries, sin embargo han pasado por momentos de crisis, ¿no? Bueno, la TVN, como tú dices, no ha pasado nada todavía con el de gramática, ni esperemos que pase. No, no, no. Pero en otros canales sí, ¿no? En otros canales se han suprimido proyectos, ¿no? Incluso proyectos ya grabados, ¿no? No han satisado al aire. Y desde la renovación de Rostro, obviamente tú eres súper joven y hay entrado en una cantidad importante de producciones. ¿Dónde se ve esa renovación de Rostro? Porque uno puede pensar que a lo mejor las series de internet o en lo que eran series de cable o en otro tipo de cuestiones iban a empezar, pero tampoco han aprendido mucho. Digo porque las teleseries son como la industria que tenemos de hacer actores, por llamarlo de una manera. Sí, yo creo que, bueno, no sé, en mi caso fue prófugo, claramente lo que me abrió las puertas, de prófugo me llamó un productor de Canal 13 y de ahí comenzó todo, digamos. Pero creo que hay productores y productores, en el caso de Vicente Sabatini es sabido que él va al teatro y ve buenos actores y los convoca a sus teleseries y los recluta para sus teleseries. Yo creo que el teatro siempre es una gran vitrina para, o sea, si uno se destaca en teatro es más fácil que te llamen a actuar una teleserie y luego, bueno, los actores más jovencitos que parten como en el casting cuando necesitan a la colegiala, que yo fui mucho a eso. En la colegiala llegan todas las actrices jovencitas a pelearse el papel de la colegiala y las que se van destacando van agarrando papeles y haciendo como trayectoria. Sí, no sé si con eso respondí. Perfecto. Me pongo a hablar y me voy. Oye, Camila, estoy mirando tu cuenta de Twitter que es arroba Camila Irane, donde estás publicando la fecha de estreno en la teleserie y hace tres horas pusiste a Pato Achurra, a Patricia Achurra, mi padre pusiste. Esa no soy yo. Un gusto pusiste, gigante trabajar con él, aquí estudiando en su camarín. Yo estuve enamorada años de Pato Achurra. Yo soy como de esa época, como que no veía ese. Y hombre, además, que siento que no ha cambiado nada. Es que yo lo miro y lo encuentro tan guapo, pesa sus años. Es muy guapo, sí. Es el galán senior de nuestra televisión. No, pero absolutamente. Por eso quería mencionártelo y preguntarte también cómo ha sido trabajar con él, con el resto del elenco, que nos cuentes más acerca de la teleserie misma. Es un drama que se va desarrollando más bien rápido, porque el día parece que el público quiere consumir historias donde van pasando muchas cosas, ¿no? Probablemente porque estamos más acostumbrados al ojo de la serie, a una serie como 24, donde las cosas pasan y hay vuelco ya, ¿no? Esa teleserie extensa y más lenta. Sí. Bueno, así como trabajar con el Patricio Achurra, trabajar con la Carmen Diza, ponte tú, que es la Olguita Marina, que yo les contaba... De su cupira. Sí, que yo era fanática de Romones, de su cupira. O sea, la Olguita Marina, yo la veo y me suena por detrás esta canción de la veleta loca que les ponían... Además, la Olguita Marina instaló un concepto, cuando a uno le viene la Olguita Marina, lo he escuchado así, cuando viene la O, como la O, como la O, como la O, cuando te viene como las ganas de salir corriendo, la Olguita Marina. Y bueno, yo ahí al tiro le dije, como no lo puedo creer, Carmen Diza, tú eres la Olguita Marina, para mí es un honor trabajar contigo. El primer día de las lecturas de guión, ella me decía, tú me puedes creer que existe un grupo de música que se llama la Olguita Marina, y que la invitan a conciertos, o sea, efectivamente es como ya un gran concepto, todo un mundo detrás de Olguita Marina. Pero bueno, sí, me pasa en general en todos los proyectos en los que he estado que siempre uno se encuentra con gente muy talentosa, o sea, claro, estoy en una teleserie, en TVN, qué sé yo, tenés la oportunidad de conocer a gente seca, el director, el equipo, y el elenco, sí, sí, eso, eso es muy bonito. ¿Y la teleserie va rápido? ¿Se va contando rápido la teleserie? Muy rápido, muy rápido. Te juro que me pasa que leo los capítulos y digo, ¿qué va a pasar después? Esta teleserie se va a acabar en el capítulo 30, porque ya se mueren personajes, se develan misterios, este secreto de mi identidad, no es la típica teleserie donde el último capítulo se van a enterar de que yo en realidad no soy la que ellos creían que era, o sea, se va enterando la gente, pasa todo muy rápido, todos los capítulos hay un nuevo sospechoso, un muerto, es la sensación constante de que qué más va a pasar, está pasando todo tan rápido. ¿Y se enamora, se enamora profundo esta mujer? Sí, se enamora profundo, y del novio y de la hermana. No, o del policía, ¿cómo era? Yo pensé que era entre el policía y el novio y la hermana. Sí, está ahí. Ni ella sabe. No, ni yo sé. Los amo a los dos. ¿Cuál soy yo? Los amo a los dos. A los dos los amo. Es que uno, el policía era el novio de la hermana, o sea, el novio de ella. De ella, claro. De ella. De la peluquera. De la peluquera. De Judith. De Judith. Y, o sea, más que el novio, como que se estaban conociendo, estaba como naciendo la flor. Como el pinche. Sí, era como el pinche. Y cuando ella ocurre todo esto, asesinan a su hermana y decide tomar su vida para descubrir al asesino, él la empieza, no le cree. Él ve a Judith. La ve, no le cree. Ah. Entonces. Ah, o sea, él estaba conectado con Judith. Sí, y aquí estoy haciendo un poco un spoiler. No sé si van a matar después. Dele, dele, dele. Pero ya, pero para qué. Queda entre nosotros. Queda entre nosotros. Y él rápidamente se convierte en un aliado de ella. Él sabe su verdad. Entonces están juntos luchando por descubrir al asesino. Y ella empieza paralelamente a sentirse enamorada de Alfredo, que es Matías Obío, que es este millonario que era el prometido de su hermana. Entonces está entre un hombre que es muy bueno, que está arriesgando su carrera, que la está ayudando, que la apoya, que la protege, que la encubre. Y, por otro lado, por este hombre que, claro, el otro día grababa una escena con el pato de churra y nos matábamos de la risa porque me decía, ¿qué le ves a ese hombre? Aparte de la tremenda casa y el tremendo auto y la tremenda pinta. Y yo, ¿qué más querí? Ataque de risa en el estudio porque era todo tan tremendo. Entonces, lo tiene todo. Sí, lo tenía toda. Pero bueno, ese es el rollo amoroso. Ella está dividida entre estos dos amores. Uno que es el de la vida de su hermana y otro que es el de la vida de ella. Que es su propia vida. Atrapada entre dos vidas. Deseamos mucho éxito y te agradecemos además que nos hayas acompañado, Camila. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Y mucha suerte. Gracias. Camila Irán, entonces, ella... No, esa no soy yo. Esa no soy yo. Y ahí está sonando la canción. Es Maritrini. Es Maritrini, claro que sí. Como el diablo. La pausa. Seguimos en GPD 5. Sobre ti.